Cabezazo de Pedro José, que tiene Songó. Songó ha parado mucho en la segunda parte, ha salvado probablemente la victoria del Depor. El remate al larguero de Mendieta y atención al paradón que va a hacer Songó. A mí me parece impresionante cómo saca la mano ahí. Qué reflejos tiene Songó. Tremendos reflejos. Ahí le salvó el partido al Depor. Qué balón saca Songó. Cabezazo de Dani, para donde Songó. Este es el tipo de acciones de Songó. Antes vemos esta gran ocasión de Felipe. O cadro branco azul volveu para casa coa eliminatoria encarrilada. Os canons de outros días en Vigo foron ante Tirapedras.